En base a lo que dijimos en las dos clases anteriores donde vimos las manifestaciones de la acción directa, las acciones encaradas por el movimiento ludista se van a enmarcar en estas. Es decir, que realizaban claramente acciones directas de distintos tipos, siempre con el objetivo de manifestar su resistencia tanto a la tecnología como a la mecanización de la producción. Veamos entonces qué tipo de acciones directas llevaron a cabo. Sabotaje de maquinaria posiblemente fue la que dio fama al movimiento y la que hizo que hoy estemos hablando de ellos. Esa forma, la más notoria sin dudas, fue el sabotaje de la maquinaria. Para frenar la mecanización de los procesos de producción, los ludistas destruían los telares y otras máquinas industriales buscando interrumpir la producción y hacer que el uso de la tecnología fuera menos rentable para los empresarios. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero al parecer la destrucción de un telar por la figura mitológica de Netlud parece haber sido el origen de todo el movimiento ludista. También se organizaron en grupos clandestinos y llevaron a cabo protestas y manifestaciones para visibilizar esa resistencia al avance tecnológico y a las consecuencias sociales que ese avance tecnológico iba a dejar, como así también llamar la atención sobre las injusticias y las desigualdades provocadas por la mecanización de la industria y la explotación laboral. Estas protestas y movilizaciones no eran al solo efecto de un llamado de atención, sino que buscaban presionar real y efectivamente para obtener cambios en las condiciones de trabajo. Para una mejor comprensión del tema es necesario hacer una aclaración importante. En la introducción de la clase dijimos que el ludismo tiene un desarrollo propio y que puede ser analizado y estudiado sin necesidad de relacionarlo al anarquismo. Sin ir más lejos, y como para que se entienda bien esta autonomía del ludismo frente al anarquismo, las comunidades amish, que hay por todo el mundo y acá en la Argentina hay una bastante numerosa en la provincia de Córdoba, son ludistas, usan el mínimo de tecnología como una ayuda para algunas labores de campo y no son para nada anarquistas, incluso tienen un orden social que bien podría criticarse y asociarse al orden jerárquico. Y es que efectivamente el ludismo es anterior al nacimiento del anarquismo como ese conjunto de ideas antijerárquicas y antiautoritarias. Hagamos un poco de memoria de las primeras clases que vimos en la cátedra, habíamos determinado metodológicamente que todos aquellos pensadores previos a Proudhon los considerábamos prehistoria de la anarquía. Así que al ludismo lo vamos a incluir en esa categoría, ningún ludista de la época se consideró a sí mismo anarquista. Por lo que tenemos que decir que el ludismo ingresó a la categoría anarquista allá por fines del siglo XIX y es este el que influenció en el pensamiento anarquista. Por lo tanto, es el movimiento ludista el que tuvo un impacto significativo en el pensamiento anarquista. ¿Y por qué lo podemos incluir al interior del anarquismo? Porque sus críticas a la tecnología, a la desigualdad y la explotación resonaron como los principios fundamentales del anarquismo que busca una sociedad sin jerarquías ni opresión. Y este ludismo influyó en el desarrollo de una perspectiva más amplia dentro del anarquismo al aportar cuestionamientos al desarrollo tecnológico que hasta ese entonces no había sido tan significativo. Es decir que, como lo veremos en unas clases más adelante, muchos anarquistas depositaron su fe en el avance tecnológico como una forma de liberarse del trabajo pesado, claramente sin tener en cuenta sus implicaciones sociales y ambientales. Así, el legado ludista se entrelazó con la lucha anarquista y contribuyó a un enfoque, podríamos decir, más bien holístico y más humano de la transformación social. Además del movimiento ludista histórico, existe una corriente contemporánea conocida como neoludismo y, por supuesto, va a surgir en respuesta a los avances tecnológicos modernos y plantea críticas similares a la del ludismo original, pero adaptadas a nuestro tiempo. El neoludismo critica la creciente alienación y dependencia de las personas respecto de la tecnología va a señalar con una profundidad asombrosa cómo el uso excesivo de dispositivos electrónicos, los celulares, las redes sociales y la conectividad permanente van generando aislamiento social, falta de atención plena y una disminución de las relaciones interpersonales de manera significativa. Y si bien el neoludismo va a ser mucho más directo en la destrucción de la tecnología y, en definitiva, va a propugnar por la desaparición de la misma, nos va a decir que, en el peor de los casos, si ya es imposible la desaparición de la tecnología tal y como la conocemos hoy en día, al menos nos hace un llamamiento a replantear nuestra relación con esa tecnología y a promover un uso más consciente y equilibrado. Van a enfatizar en la importancia de abordar las consecuencias ambientales de la tecnología, al igual que lo hizo el ludismo histórico. Van a señalar el agotamiento de los recursos naturales y el impacto ecológico de los desechos de esos dispositivos tecnológicos, por lo cual nos va a instar a un enfoque más sostenible, fomentando el reciclaje de la tecnología, así como la adopción de prácticas un poco más respetuosas con el medioambiente. Otra preocupación está centrada en la pérdida de autonomía y privacidad debido al avance tecnológico. Este me parece que es el gran punto de acierto del neoludismo. Si bien van a coincidir con muchos ciberactivistas y anarcohackers en este punto, mientras estos últimos van a trabajar dentro de la tecnología y en las redes, los luditas nos instan a la retirada y a la destrucción de esa tecnología y de las redes. Lo dejo sólo como un puntapié de información y este contraste lo vamos a ver más claro en unas clases cuando veamos justamente el anarquismo cyberpunk. Por lo tanto, se cuestiona a la vigilancia masiva, a la recopilación de datos personales y el control ejercido por grandes corporaciones tecnológicas. Esto no es ni más ni menos que la big data utilizada como mecanismo de control. En este sentido, las acciones del ludismo de nuestros días irá destinada a luchar por proteger la privacidad individual y promover una autodeterminación tecnológica, fomentando alternativas descentralizadas y tal vez empoderando a las personas para que puedan tomar decisiones informadas sobre usar o no la tecnología, incluso también fomentar directamente el no uso total y completo de la tecnología. Para que quede claro, nos manifiestan a través de diferentes acciones que hasta tanto no podamos deshacernos por completo de la tecnología, promover el uso consciente de la misma, la promoción de la privacidad y la seguridad en línea, la participación en movimientos de justicia digital y la defensa de un enfoque más sostenible y más ético en el diseño y en la producción de esos dispositivos tecnológicos. Repito, y lo vamos a retomar en la clase 19, estas mismas acciones nos proponen los cyberpunk o los criptoanarquistas, pero estos últimos considerando a la red como un mecanismo de liberación, mientras que los neoludistas lo proponen hasta que se logre la destrucción total de la tecnología. La versión más actual del llamamiento neoludista es el que advierte sobre la inteligencia artificial y las consecuencias catastróficas que podría acarrear para la humanidad desde la pérdida total de las relaciones y valores de interacción humana hasta la pérdida total del empleo y en el caso más extremo y por qué no más relacionado a la ciencia ficción, aunque no por eso tan imposible la sumisión total de la humanidad a la autoridad computacional, algo así como el apocalipsis hombre versus máquina al estilo terminator. Me encantaría leerlos en los comentarios en referencia a este tema. Insisto en la idea de que el ludismo tuvo vida propia hasta que el anarquismo se conformó de una manera bastante concreta, momento en el cual se permitió fusionar ambas ideas. Y como para reforzar esta fusión va a ser necesario resaltar que el movimiento ludista en su forma histórica, es decir, esa que se dio durante la revolución industrial, no tuvo líderes o figuras específicas que se destacaran como máximos exponentes. Es decir, fue claramente una organización antijerárquica. Fue un movimiento principalmente compuesto por trabajadores de la industria textil que actuaban de forma colectiva y anónima organizándose en grupos locales para llevar a cabo esas acciones de resistencia que vimos anteriormente. Obviamente esto de no tener más máximos exponentes acrecentó su popularidad y contribuyó a generar un aura mitológica alrededor de todo el movimiento. Para este pequeño apartado les quiero recomendar dos lecturas. Una del texto de Juan Erbil, el capítulo en clave interrogante de colectivizar los medios de producción o socializar las técnicas y en particular ese pequeño anexo contradictorio al final del capítulo. Y uno, un texto de los mejores que he leído, el de Cristian Ferrar, Cabezas de Tormenta, en particular el capítulo Los Destructores de Máquinas. Y si hablamos de aura mitológica, adentrémonos en el mito de Ned Ludd. Ned Ludd es considerado un personaje mítico y emblemático de la historia del movimiento y esto es porque el considerado iniciador y referente número uno del movimiento ludista no tiene al día de la fecha evidencia histórica y concluyente de su existencia real. Se cree que Ned Ludd fue esa figura central en la rebelión de los trabajadores textiles de esa Inglaterra de inicio del siglo XIX y que fue quien inició la oposición a la mecanización y la tecnología industrial. Pongámoslo en términos de leyenda, se dice que Ned Ludd era un aprendiz de tejedor en la región de Nottingham en Inglaterra y que el 12 de abril de 1811, en un acto de frustración y de rebelión, destruyó a masasos una máquina de tejido, lo que marcó el puntapié inicial del movimiento ludista. Lo más espectacular de la historia, que está increíblemente reflejada en el ensayo de Christian Ferrer, es que aunque no haya pruebas contundentes de la existencia real de Ned Ludd, su nombre se convirtió en un símbolo para esos trabajadores textiles que se oponían a la mecanización y a la pérdida de sus empleos.